El amor es una locura hermosa. Amiá, vos tenés que entregarte al amor porque es lo único que va a salvar tu vida. ¿Vos pensabas que mi enfermedad me da impunidad para... para entregarme a Diego? Sí. Cuando alguien está tan cerca de la muerte, la regla cambia. La espalda.